Un frío. Mucho, mucho, mucho frío. Eso. ¿Dónde estás? ¿Te encontré? A las 10 y 50 de la mañana. ¿Un poco tomaste pelo? ¡Ay, me muere! ¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Gracias por estar aquí y darle click a un videíto más en este canal y son todos, totalmente todos, bienvenidos. Oigan, perdonen, el despeluca está muy temprano y pues como lo dice en el título y ya lo vieron ustedes, hoy vamos a estar haciendo limpieza en esta casa. ¡Qué frío, familia! ¡Qué frío, qué frío, qué frío! En el video anterior les comenté que estábamos a 45, a 40 grados. Estoy pelucao, estoy pelucao. Que está despelucao. A 45, a 40 grados que estaba haciendo unos solazos y en este video les estoy hablando que tengo un frío. Me está haciendo mucho frío. Estos días han estado demasiado fríos. Ha llovido demasiado y en serio está haciendo frío. Y yo soy, o sea, les confieso la verdad, les confieso, llevo tres días sin bañarme. No lo crean, no lo crean. Pero sí con agua caliente, sí con agua caliente. Lo afirmo, lo afirmo. En serio soy demasiado friolenta. O sea, no me gusta el frío. Yo creo que en estas partes frías así yo me congelaría. O sea, no soy capaz con el frío. No soy capaz. Si viviera en Japón y todo eso, o sea, ya Marcelita no existía. En serio, yo ya no existía porque a mí el frío me dan ganas de nada, familia. De nada. Ni de limpieza, ni de nada. El frío literal a mí me congela. No me gusta el frío, no soy mujer de frío. Y cuando chupa, no chupa. Todos estos días han estado lluviosos. Desde las 3 de la mañana empieza a llover, familia. Y ayer tuve que despachar a mi niño al colegio lloviendo. Con ese frío lo tuve que bañar y de todo y pues mandarlo a estudiar así. Hoy también. Hoy no ha amanecido lloviendo, pero pues está haciendo mucho frío. Yo estoy congelada. Ustedes no se imaginan el frío que está entrando en estos momentos por esta ventana. No parece, no parece que estuviera haciendo frío, pero miren. En serio, no parece que estuviera haciendo frío, pero sí está haciendo frío. Está haciendo mucho, 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 mucho frío. Eso, señores, allá. En el techo. Entonces, nos vamos a poner a limpiar. Vamos a poner a limpiar. No tengo ganas de hacer nada. Soy sincera con ustedes. No tengo ganas de hacer nada porque ya les dije. No me gusta el frío. Me choca mojarme las manos, lavar platos con el frío. O sea, en serio. Pero pues hay que hacerlo. Ayer no estuve en todo el día en la casa. A mí la he dicho. Sí, no. Mi niño mayor tuvo una cita en el hospital. Y todo el día nos la pasamos por allá con mi papá. Mi papá me estuvo acompañando. No tuvo una cita. Tuvo tres citas. Control, el dentista y vacunación. Todo el día nos la pasamos por allá en la calle. Luego llegamos ya tarde. Estoy acostando a mis niños a las siete y media. O sea, que llegué a darles comidita. Que reposaran un poquito. Y luego irnos a la cama porque los estoy acostando a las siete y media. Ya que pues para que no les afecte la madrugada. Porque como ya el mayor entra a estudiar. Entonces, por eso estoy acostándolos a las siete y media. Muy a las siete y media estamos yendo a la cama. Quiero que me acompañen a limpiar. Que me den fuerza. En serio, esta vez ustedes me tienen que dar fuerza a mí. Porque yo esta vez no puedo darle fuerza a ustedes. Aunque sí deberían de motivarse porque ustedes dirán. Bueno, si esta señora está haciendo limpieza con frío, con flojera. No quiere. Pues entonces yo que tengo atitud, tengo solecito y todo. Pues limpiemos. Acompáñenme. No se muevan de este video. También les invito a suscribirse a este canal. Si son nuevos por este canal. Activar su campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos vlogs. Y pues nada más que decir, familia. Acompáñenme. Ay, lo calos en la basura, amor. En la basura. Eso. Lo primero que vamos a estar haciendo es sacar la basura. Voy a recoger todo el platero que hay por acá. Ahora llevaré a lavar esta ropa. Esta sí es de Urlar. Esta para lavar. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias mi amor, gracias mi curadillón. Gracias. 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 Listo familia. Ya tengo la pitadora lista para el almuercito. Me falta lavar ese platico que lo acabé de traer de allí. del desayuno al marocho. Desayuno al marocho. Y por aquí miren ya quedó la casa listica, sin juguetes, sin nada. Solamente esta moto que pues el niño está jugando con ella. Y voy a limpiar la mesa y pegar una trapeadita miren. Ya sin juguetes la sala. Y pues el morocho aún está acostado. Tender las camas y listo. Pegar una trapeada. ¿No estás? Miren. Ya el niño regó unas tapitas allí de gaseosa. ¿No estás? Ven, ven. Yo ya te encontré. Ya te encontré amor. Sí, ya te encontré. Ok. Oigan y ya son las 10 y 49. Ya van a ser las 10 y 50 de la mañana. Y ya casi me toca recoger a mi niño mayor. Sale a las 11 de la mañana. Voy a esperar que la pitadora esté allí. Un poquitico le apago y voy. Menos mal me toca, o sea, no está tan lejos el colegio. Voy a hacerle entrega a mi niño de un regalo que le estuvo trayendo la tía. Ven, te digo una cosa mi amor. Ven. Párate aquí. Aquí anda mami. Ven aquí. Mire lo que le trajo la tía, vea. La tía Beatriz. Mire lo que le trajo. ¿Y Yele? No. Yele no, mi amor. Yele ya no tomaste pelo. Tú tampoco tomaste pelo. Tú tampoco. ¿Tú es mío? Sí, mi amor. Me falta bañar este chiquilín también. Oigan, pues les voy a echar el cuento. Ayer mi cuñada le estuvo trayendo este tetero a él, porque yo le quité el tetero a él muy temprano, entonces yo quería volverle a dar tetero. Yo se lo estuve quitando rapidísimo. El seno también se lo quité rapidísimo. Se lo quité a los diez meses. Al mayor se lo quité al año y a él a los diez meses. A él a los diez meses porque pues en ese tiempo mi mamá murió y pues la verdad familia, yo... Por una parte uno queda muy... ¿Cómo se dice? O sea, no sé las palabras, pero la verdad no me sentía capaz de poder lidiarlo aún con el seno, todo eso. Y fuera de eso ya me salía muy poquito porque yo mantenía pensando cosas. No sé, en pocas palabras se me fue como estancando también la leche. Entonces se lo quité a los diez meses. Y el tetero también se lo quité tempranísimo porque pues en el hospital me dijeron un control que pues había que quitarle el tetero a los niños, que por los dientes, que yo no sé qué. Oiga, yo no dejé de que a este niño le salieran bien los dientes y ya andaba quitándole yo el tetero. Y ahora me arrepiento, me arrepiento. Amigo, si no me costó por la cámara, ¿usted me costó por la cabeza? Sí, mi amor. Y ahora me arrepiento de haberle quitado el tetero tan temprano, que se agarra a hablar como una lorita. Y ahora me arrepiento de haberle quitado el tetero tan temprano porque mi niño ha sido muy delgadito, muy delgadito a comparación del otro niño. El otro niño sí se lo quité como, a ver, creo que a los dos años, algo así. De dos años a tres años no recuerdo muy bien, pero mi otro niño ha sido muy gordito. En cambio, él no. En cuestión, las coladas siempre, la avena, todo, pero no es normal que un bebé tome en vaso porque él no se las toma, o sea, o no sé si es él, pero él no le saca como el gusto en vaso y pues no se toma con juicio las coladas en vaso. Entonces, por esa razón, tomé la determinación de querer tetero otra vez. Y pues le comenté a mi cuñada y mi cuñada ayer se lo estuvo trayendo. Entonces, vamos a ver cómo me va. Ay, yo tomé tetero hasta los seis años, la verdad. Yo tomé tetero como hasta los cinco o seis años. Y pues en el hospital le dicen a uno que no es bueno el tetero, que por qué le tuerce los dientes a los niños, que yo no sé qué, yo no sé qué, pero he escuchado miles de anécdotas de personas que toman tetero hasta los ocho años. Y pues yo, yo me acuerdo que mi sobrinito tomaba tetero grande y le daba pena de la gente. Y apenas veía la gente salía corriendo para que no lo hubieran tomando tetero. Entonces, pues, me arrepiento de haberle quitado el tetero a los niños tan temprano. Y pues ahorita voy a intentar darle tetero otra vez, nada más para darle las coladitas, a ver si me resulta bien para que se las tome todas y no las deje como por ahí o de pronto las bote, o es porque eso es un caos dale en vaso, la verdad. Vamos a ver cómo me va. Dos mil años más tarde... ¡Gracias! 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 Pues familia, me voy a poner a doblar esa ropa y yo... Yo, yo familia, me voy despidiendo de este video. Voy a estar doblando esa ropa y voy a estar descalorizarme para irme a bañar porque ya van a venir los gallinazos por mí. También mis niños los tengo también descalorizando ya para bañarlos. También meterles un bañito y pues ya llegó mi jornada de la tarde. Entonces, ahorita galletitas, coladas, pues la merienda de los niños. Y nada, familia. Nos vemos hasta un próximo videíto. Muchísimas gracias en serio por haberme acompañado hasta este punto. Les agradezco de todo corazón, ya lo saben. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo en un próximo videíto. Si son nuevos por este canal, les invito a suscribirse y a que juntos logremos los 200 suscriptores. ¡Yeah! ¡Chao, familia! ¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones!